El director de la Escuela de Policía Simón Bolívar de la ciudad de Tuluá y su invitado especial de hoy nos habla en CNS Noticias sobre el regreso a clases y sus implicaciones para los niños y los padres de familia. Hola, muy buenos días. Soy Juancho, el amigo de Pepito. Y hoy vine acá a visitar a un amigo, a mi amigo el policía. Porque cómo les parece que, como yo vivo con don Pancracio, yo vivo con ese señor Cantinalombro, ellos me dijeron que iban a hablar con mi amigo el policía. ¿Y cómo les parece que les dio unos consejos? ¿Qué consejos tan buenos? Porque yo ya casi entro a estudiar. Por ejemplo, vea, mi amigo Pancracio, oye, y a ese señor ya no mira a los que consumen, ya no los mira mal, antes los aconseja. A mi amigo Cantinalombro, ya no toma. ¡Ay, qué belleza! Por eso yo como entro a estudiar, vengo a visitar a mi amigo el policía. Hola, buenos días, mi amigo el policía, ¿cómo está? Hola, Juanchito, ¿cómo está usted? Bienvenido a esta su casa. ¡Feliz porque está a estudiar! Eso está muy bien. Excelente. Acuérdese, Juanchito, que la educación es lo más importante para salir adelante en la vida. Hay que ir a estudiar a todas partes, a los colegios, a las universidades. Tenemos que estudiar, es la forma de salir adelante. Tanto que yo aprendí estudiando que el que no recibe consejos nunca llega viejo. Por eso hoy vine a que usted me haga el favor y me dé unas pautas, unos consejos para yo ser un muchacho muy educado y ser el futuro de mi familia. ¿Usted qué me puede decir ahora que yo voy a entrar a estudiar? Bueno, Juanchito, hay muchas cosas para decirle, vea. Lo primero es que, papás, hay que mandar a los niños al colegio, que buscarle los cupos en los colegios públicos, en los colegios privados. Los niños no se pueden quedar en la calle esperando a ver qué hacen. Debemos, como obligación, y es un deber de los padres, y está contemplada la Declaración Universal de los Derechos del Niño, el derecho a la educación. Entonces, debemos que mandarlos a estudiar. Eso es lo primero. Ahora, consejos para Juancho y para todos los niños de Tuluá y de las ciudades cercanas aquí a nuestra Villa de Céspedes. Lo primero, tengan cuidado con las redes sociales. No se puede dar me gusta o no se puede dar acepto a invitaciones de personas desconocidas. Hay un consejo muy viejo que nos daban nuestras abuelas que decía, no le reciba nada a nadie, no hable con desconocidos. Eso aplica también para las redes sociales. Si usted habla con desconocidos en las redes sociales, si le reciben cosas a la gente por redes sociales, like, me gusta, lo sigo, corren el riesgo de que caigan en manos de gente inescrupulosa, que quieren es hacerles daño. Los niños son lo más importante, nosotros tenemos que cuidarlos. Y los papás tienen que hacerle seguimiento a las redes sociales. Yo siempre que veo Facebook, Hi-Fi y todas esas redes sociales, lo hago en compañía de Pepito, porque Pepito me dice, nunca habrá esas redes sociales solo. ¿Es verdad? Claro, así está. Y eso está muy bien. Ahora, en el colegio pasa lo mismo. No reciban dulces, no reciban cosas extrañas de comer. Pueden darle una droga sintética, sin saber, y nos los hacen adictos a los niños. Así mismo, todos deben informárselo a los profesores. Ellos son los primeros que deben saber que hay alguien alrededor del colegio que está repartiendo dulces o que está entregando cosas extrañas. O sea, que la profesora cuando me regañó, ¿qué es porque yo recibí una banana que parecía Homero Simpson? Ella tenía razón. Claro que tenía razón, hombre. ¿Y usted se la comió, Huancho? Adivine. No puede ser. No puede ser porque la profesora me dijo que eso era malo. Pepito también. Y ahora con su consejo, menos que lo vuelva a hacer porque por eso vine. Porque usted da consejos muy buenos. O con esos dulces, o con esos que parecen inofensivos, los stickers que se pegan en las manos. Habitualmente van cargados de LSD, de ácidos, de barbitúricos, que hacen al niño adicto sin que el niño lo sepa. Hay que tener cuidado y hay que enseñarle a nuestros niños. Deben informarle a los profesores. Nuestros profesores tienen la obligación de llamar a la policía en caso de que tengan detectado a una persona que les esté regalando no solamente los dulces, sino también sustancias, cosas extrañas alrededor de los colegios. Los colegios son sagrados y ustedes van al colegio a estudiar. A prepararnos. Vea, yo quiero ser policía. ¿Yo puedo ser policía? Claro, Juanchito. Y las puertas están abiertas para venir aquí a la Escuela de Policía Simón Bolívar y abrazar esta noble, hermosa profesión que se llama policía. Esa que hace que uno se entregue por completo al ciudadano, en alma, corazón y vida. Esto es un apostolado, es una vocación. Y bienvenido, Juanchito, y todos aquellos que quieran venir a ser parte de esta Casa de Estudios y, por supuesto, de la Policía Nacional de Colombia. Yo quiero seguir estudiando porque cuando grande quiero servirle a Colombia, al mundo. Quiero servirle a mi país. Y si puedo ser policía, así lo haré. Señor policía, mi Dios lo bendiga. Muchas gracias. Y le voy a dar saludos a Pancracio y a don Cantina al hombro. Y le voy a decir que usted también me aconsejó. Dios lo bendiga, ¿o yo? Bueno, amén. Y a todos, autoridades, profesores y padres de familia. Tenemos que cuidar a nuestros niños. Son el futuro del país. La educación arranca desde el hecho de que nosotros cuidemos de cualquier factor externo y de cualquier peligro a nuestros niños. Son nuestro futuro. ¡Y que vivan los niños del mundo!